Somos el mejor colegio de Lima Norte. Brindamos a nuestros alumnos una excelente preparación académica y una sólida formación en valores, en un clima de armonía y afectividad. Asimismo, ponemos énfasis en el desarrollo de inteligencias múltiples y proponemos una educación integral con contenido humanista y científico, mediante la experimentación y el análisis de las ciencias, sin dejar de lado la práctica del arte, el deporte y el aprendizaje de dos idiomas extranjeros. 35 años de experiencia profesional, brindando alta calidad educativa y grandes triunfos nos respaldan a nivel distrital en desfiles escolares, concursos de teatro, danzas, ciencias y otros. Colegio Mariano Melgar